Los habitantes de Santa Rosa, zona rural de Cumbitara, debieron improvisar refugios en sus casas por más de cinco horas para protegerse del fuego cruzado en su territorio. Recordemos que en la frontera con Ecuador se sostienen combates entre el ejército y guerrilleros del Frente de Guerra Franco Benavides de las disidencias de las FARC. Winston Viracachá, buenos días, adelante. Para los habitantes del corregimiento de Santa Rosa, en la zona rural de Cumbitara, hay más preguntas que respuestas después de la fallida operación militar que dejó como saldo cuatro militares muertos. Después de más de 12 horas de recorrido por una carretera destapada que más bien parece una trocha, llegamos al corregimiento de Santa Rosa, en la zona rural de Cumbitara. Aquí el temor y la incertidumbre todavía se perciben en la mirada de los campesinos y sus habitantes. La principal calle de este corregimiento, enclavado en la cordillera occidental en el norte de Nariño, quedó llena de vainillas de los tiros de fusil como símbolo del peor combate que tuvieron que soportar por más de cinco horas en la madrugada del sábado 16 de septiembre los habitantes de este corregimiento. Doña Arlu se derrumba en llanto al recordar lo que ocurrió. La pantalla no, nosotros ya decíamos que no, que ya no íbamos a resistir, que de pronto nos iban a acabar porque la plomacera fue de ambos lados, nosotros estábamos en el centro de todos dos. El día sábado llegaron de imprevisto, tipo cinco de la mañana que nadie se dio cuenta, entonces yo digo que eso si querían llegar, ¿por qué no llegaban por donde la gente los miraba? ¿Por qué tenían que ser escondidas? Este combate entre comandos especiales del Ejército Nacional adscrito de la Brigada 23 y guerrilleros del Frente de Guerra Franco de Navidad de la FAREPE del Estado Mayor Central dejó como saldo la muerte de un oficial y tres soldados profesionales cuyos cuerpos fueron enviados a sus sitios de origen. Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias.